Buenos días, Carlos. En este momento nos encontramos en mesas de priorización del capítulo del Sistema General de Regalías, donde el alcalde ha expuesto sus iniciativas, iniciativas que llevan inmersas el horizonte y la visión que tenemos dentro de nuestra Administración Arauca Próspera y Segura 2024-2027. A través de esas iniciativas le hemos compartido a las personas que hacen parte de los diferentes sectores y nos hemos reunido en las mesas con los afro, con las comunidades indígenas y con los diferentes sectores de nuestro territorio para que sean ellos mismos quienes nos ayuden a través de la metodología planteada por el equipo de coordinación del Plan de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Planeación y de esta manera podamos definir las obras y las iniciativas de impacto que vamos a ejecutar en nuestro territorio durante la vigencia 2024-2027. Secretario, ¿cuándo quedaría ya listo en forma y lo radicaría en el Consejo? Nosotros a fin de mes, el último día de abril, de acuerdo a la normativa, tenemos que radicar nuestro Plan de Desarrollo en el Consejo Municipal y de esta manera pasaremos a las mesas de discusión y a las mesas de debate donde el Consejo Municipal también, quien ha hecho parte activa de las diferentes etapas del Plan de Desarrollo, quienes nos han estado acompañando en las mesas participativas, pero también en las mesas de priorización y que finalmente nos van a dar las recomendaciones necesarias para que este Plan de Desarrollo, como lo ha pretendido y como ha sido la instrucción de nuestro alcalde, sea transparente y sea netamente participativo, construido por todos los sectores de influencia dentro del territorio. Luego que, secretario, si se llega a presentar algunas modificaciones ahí en el Consejo, ¿se tendría que cambiar y nuevamente radicar o al mismo tiempo de correr? Al mismo tiempo se hacen los ajustes. El Consejo Municipal tiene un mes de ley para hacer todas las recomendaciones y que nosotros las podamos tener en cuenta para nuestro documento final y después de este documento final se radica el proyecto de acuerdo y será el momento en el que iniciaremos la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo y de las iniciativas, proyectos, programas y obras que queden inmersos dentro de él, dentro de nuestro instrumento de planificación. ¿Cuándo tendremos Plan de Desarrollo? Nosotros planeamos que se empiecen a ejecutar los trabajos y los diferentes procesos que nacen del Plan de Desarrollo en el mes de julio.